hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el imperio español hoy nos centraremos en el incidente de la isla de perejil el cual fue un conflicto armado del año 2002 que involucró a españa y a marruecos y que estuvo a punto de desencadenar una guerra entre ambos países pero antes de entrar en detalles sobre este conflicto hay que explicar los antecedentes que llevan a cabo esta situación la isla de perejil es un pequeño lote deshabitado que tanto españa como marruecos consideran de su propiedad se encuentra a tan sólo 250 metros de la costa continental africana a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad española de ceuta aunque la frontera se encuentra bastante más cerca a unos 4 kilómetros por último la distancia a la que se encuentra la península española es de unos 16 kilómetros aproximadamente tras varios siglos de disputa finalmente en 1963 ambos países acordaron que el islote pasaría a ser tierra de nadie por lo que ninguno de los dos países podría tener presencia militar o civil en dicho islote aunque ambos países siguen manteniendo su postura de propiedad la isla de perejil se mantuvo en ese estatus durante 39 años concretamente hasta el 11 de julio del mencionado año 2002 cuando un grupo de gendarmes marroquíes desembarca en la isla y coloca dos banderas de su país iniciando de ese modo una cronología llena de tensión que se alargó durante varios días una patrullera de la guardia civil se percató de los hechos y se acercó a la isla para informar que debían abandonar el lugar pero no fueron bien recibidos por los marinos marroquíes los cuales respondieron con la frase marchaos de aquí esto no es tierra española esta respuesta conllevó a una acalorada discusión que los marroquíes decidieron zanjar encañonándolos con sus AK-47 y amenazándolos con dispararles por error los agentes españoles armados únicamente con sus pistolas reglamentarias decidieron retirarse y comunicar a la base el incidente poco después los marroquíes declararon que se trataba de una operación antidroga y que no se había abandonado puesto que se encontraba en el territorio marroquí el 12 de julio la ministra de asuntos exteriores ana palacio confirmaba a los medios que había tenido una conversación con su homólogo marroquí mohamed benaysa para intentar dar una solución satisfactoria a la crisis el 13 y 14 de julio la unión europea se manifiesta a favor de españa y presiona a marrocos para que abandone la ocupación a lo que el primer ministro marroquí abderramán yusufi responde prometiendo buscar una rápida solución al asunto posteriormente lanzarían un comunicado oficial exigiendo a los marroquíes que retiren inmediatamente sus tropas el 15 de julio la otan entraría en escena y calificaría la ocupación marroquí como gesto inamistoso y exigiría el desalojo de la isla el 16 de julio ambos países se refuerzan marruecos sustituye a la docena de marinos que inicialmente interrumpieron en la isla con un destacamento de infantería de la marina de la base de arucema españa refuerza sus tropas de las ciudades de ceuta y melilla anuncia la retirada indefinida del embajador español de la ciudad de rabat y da un ultimátum a las tropas marroquíes las cuales tienen que abandonar la isla antes de las 2 de la madrugada del día siguiente hora marroquí llegado el 17 de julio concretamente las 6 y 17 minutos de la madrugada comenzaría la operación denominada romeo sierra se escogió hasta ahora porque el mando español consideró que sería la apropiada por el cansancio de los centinelas de guardia un helicóptero dejaría a varios soldados en la parte oriental de la isla encañonando al primer grupo de infantería marroquí los cuales no opusieron resistencia otros helicópteros alcanzaron la parte más occidental donde se encontraba durmiendo el grueso de los soldados marroquíes en este lugar tomaría tierra el resto de los soldados aunque con un pequeño susto ya que una dice del helicóptero se golpeó contra el suelo y estuvo a punto de convertir la operación en un completo desastre aunque finalmente no hubo nada que lamentar mientras esto se producía varias embarcaciones y otro helicóptero los cubría desde mar y aire mientras que un último helicóptero rodeaba la isla emitiendo varias veces un mensaje grabado en los dos idiomas que no se ha hecho público la plaza fue tomada en solamente 10 minutos aunque posteriormente se hizo una exhaustiva búsqueda por si hubiera algún soldado más escondido la operación se saldo con cero muerte un herido leve y 12 soldados capturados los cuales serían tratados como inmigrantes ilegales y devueltos esa misma tarde hacia su país de origen a la mañana siguiente un soldado español coloca en la parte más alta de la isla una bandera española lo cual no gustó nada en el país africano benaissa afirmó que no volverían al islote y que españa también debía abandonarla inmediatamente pero los soldados españoles permanecieron tres días más ubicados en la isla para impedir posibles nuevos desembarcos el 20 de julio ambos países llegan a un acuerdo por lo que las tropas españolas recogen la bandera y abandonar el islote para regresar posteriormente al estatus quo es decir restablecer las condiciones que había anteriormente en la isla al día siguiente ana palacio viajaría a rabat para reunirse con mohamed en aysa y firmar el mencionado acuerdo afortunadamente se consiguió evitar la guerra entre ambos países pero si llega a producirse españa no hubiese tenido demasiados aliados la unión europea manifestó su apoyo hacia españa al igual que algunos miembros de la otan aunque no fue unánime sin embargo italia sí manifestó su total apoyo a españa estados unidos prefirió no escoger bando pero se ofreció como mediador mientras que francia como no podía ser otra forma se puso del lado de marruecos tras este incidente españa decidió modernizar y reequipar sus fuerzas como previsión de un posible futuro conflicto